Comprar alimentos aragoneses es hoy más fácil gracias a un nuevo espacio virtual que ha puesto en marcha el gobierno de Aragón. Con él se quiere impulsar la promoción y la transformación digital del sector agroalimentario ante la nueva realidad. Ese espacio virtual permitirá, por ejemplo, celebrar eventos, promocionar las marcas de calidad aragonesas y que el consumidor compre esos productos a través de una tienda online. Es un espacio expositivo, virtual, interactivo, que nos va a permitir mostrar nuestro potencial 24 horas, 365 días al año. La experiencia se amplía en estos entornos web, que es muy importante. Todo funciona online, no hay que descargarse ningún elemento ni ninguna aplicación para poder ejecutarla dentro del ordenador, sino que todo se ejecuta desde online. Lo podéis visualizar también desde tablet, desde móvil.